Bienvenidos para una nueva vídeo explicación. ¿Sabes lo que es el sistema Hermes? ¿Sabes lo que es la plataforma P3? ¿Sabes lo que es la plataforma Argos? Te lo vamos a contar. Aquellos opositores que estáis estudiando para Policía Nacional, sabréis que hay una ley que se llama la Ley PIC, que está luego desarrollada por un reglamento, donde nos dice una serie de cosas, pero no todas. Y es muy importante que las conozcáis cara al examen, porque así nos permitirá comprender cómo funciona el Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas en nuestro país. Los operadores críticos, que son aquellos que gestionan esas infraestructuras críticas, así catalogadas, en nuestro país, y acordaos que una infraestructura crítica tiene que ser previamente estratégica, se comunican con un centro que se llama el CEMPIC, Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Bien, pues hay una forma de comunicarse que es a través de una plataforma que se llama Plataforma P3, Plataforma de Intercambio de Información de Infraestructuras P3, 3is. No se ha complicado mucho la vida a la hora de poner el nombre. Esta plataforma es una plataforma que se utiliza dentro del sistema para poder tener esa comunicación, pero la forma de comunicarse, o el programa a través del cual se comunican, va encriptado en un sistema que se llama Hermes. Eso sí aparece en la ley, eso puede ser pregunta de examen. Y este sistema Hermes, que es un sistema, bueno, infalible, impenetrable, está certificado por la norma Común Criteria, esa norma que certifica el Centro Criptológico Nacional que depende del CNI. Pues los operadores se comunican con el CEMPIC a través de esta plataforma P3 y el sistema Hermes. Bien, para eso utilizan una malla que se llama la malla B, que la facilita presidencia del gobierno. También puede ser pregunta de examen. Pero lo interesante de todo esto es que cuando el CEMPIC recibe toda esa información, para lógicamente no haya una brecha de seguridad, vuelve a volcar la información en la plataforma que gestiona el Catálogo Nacional de Infacturas Estratégicas. Y esta plataforma se llama Argos, que por supuesto no está conectada directamente con la plataforma P3 para evitar que una posible brecha de seguridad haga que pueda haber una filtración o un robo de datos relacionado con las infraestructuras críticas que tenemos en nuestro país. Bien, pues con todo esto ya sabemos cómo se comunican los operadores en nuestro país con el CEMPIC y cómo se custodia el Catálogo Nacional de Infacturas Estratégicas que recordar que es de carácter secreto.